Júrame que no es pecado sentir ese amor Que rompe con las velas Que vale más que mil plegarias No es el pan, es lo que siente Sí, chicas, paren. Tengo dos pibes, pero les pido que no digan nada, por favor. Nieves, te callas. ¡Felicitaciones, padre! No, Tomás. No, sí, no, el padre digo. Por los mellizos que tiene ahí. No, es mal que te dije que no digas, no, igual es él. Todo bien, pero callate. Vamos, Gili. No, sí, bueno, un segundo. Porque, bueno, no hubo lo de la tirada del ramo ni la liga. Pero yo sé que las chicas están corriendo, escondiéndose las bolsitas de arroz. Así que quisiera... No, no hay arroz. No, nos quedamos cinco. Cocinamos un asamiento seguido. Así que no hay arroz. Está bien, pero yo quería vivir en esa situación de arroz. No hay, no hay, no hay. Yo de ese lado, señor Gato. Chau, chau, chau. Chau, Gili. Qué cosa que son dos. Hay a veces uno con la carita. Uno cada uno. Son dos y es un secreto por ahora. ¡Mellizos! Ay, Dios mío, no caigo, mellizos. Y yo, que los llevo en mi panza, los dos pipines. La verdad que nos estaba costando un poco hacernos la idea de ser abuelos de uno, ahora dos. ¿Eh? Dos. Quedó claro que Dios bendice nuestra unión con dos hijos. Sí, menos mal que Dios nos entusiasmó y no les mandó cinco, pibes. Sí, y aprovechen, porque cuando nazca, lo quiero ver. Sí, yo estoy muy bien. Bueno, cuando nazcan todos vamos a ayudar y a colaborar. Perdón, perdón. Todos vamos a colaborar muy bien, sobre todo ustedes dos. ¿Por qué? Ya, un anuncio. Con mi amor decidimos que Pedro y Lola sean padrinos de uno de los mellizos. ¡Ay, no! ¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Qué buena idea! Responsabilidad, buenos regalos. Muy bien. Muy bien, los felicitos. No, responsabilidad. Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Papá, vos? ¿Qué lo vas a decir vos? ¿El otro? ¿A vos era? Está bien, está bien vos. Era uno cada uno. Dale, vos, vos, morís por decirlo hoy. No, que digo que el otro hijo, los padrinos van a ser ustedes. ¡Papá y mamá! ¿En serio? Gracias, pero ya... ¡Qué alegría! De verdad vamos a ser nosotros sinceramente... Bueno, ahora nos toca ser padrinos también, además de abuelos. Abuelos y padrinos. Qué bárbaro, ¿no? Dale. Dale. ¿Qué? Tiene una noticia para contar. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas? Dale, viejo. ¿Te parece? Sí, qué bárbaro. Dale. Bueno, que... Nada, que Jorge me propuso casamiento, yo le dije que sí. Y en tres días nos casamos. No les parece una buena idea. No. Totalmente. ¡Bien! ¡Bien! Totalmente. ¡Bienita! Paramos de ver noticias. Bueno, les queremos hacer la competencia. ¡Ay, Dios mío! Cuántas cosas juntas. Sí, es verdad, ¿no? Pero mientras sean todas buenas, sigamos dándolas. Es verdad. Sí. Lo bueno es que vamos a vivir todos juntos. ¡Ay, chico! Sí, 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 es verdad. Vamos a vivir todos juntos, pero las órdenes, clara y yo las damos. ¿Está claro eso? Guapa. Pero qué exigentes que son. No, no es exigente. Bueno. Ay, mirá quién viene. Hola. Hoy, pelo de mis sueños. Qué cara que tenemos. ¿Qué pasa? Mirá que acá estamos todos bien, ¿eh? Mejor me voy, entonces. No, 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 estamos en familia. Vos sos parte de esta familia. Por poco tiempo, me parece. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fui a visitar hoy a mamá. Era su único día de visitas y está por salir. ¡Ay, qué bueno eso! Sí, está bueno, pero el tema es que quiere que nos volvamos a vivir a España. ¿Qué? Sí, necesito que me ayuden a hacerle entender que yo me quiero quedar acá, no me quiero ir. Sí. Bueno, no sé, si ya zafaste de ir a Mar del Plata, por ahí zafás. Lola, Lola, por favor, se trata de su mamá en este caso. Se trata de mí también, claro. Bueno, quédate tranquila, te vamos a ayudar. Gracias. Sí, sí. Mi amor, ¿sabés qué estabas pensando? Ay, cuidado, cuidado. ¿Ay, qué? ¿Sabés qué vamos a tener que acomodar un poco todos los muebles acá? Porque, por ejemplo, estas dos mesitas ratonas son un peligro para vos. ¿Qué? Son un peligro. ¿Qué te pasa? Me pasa que vos sos muy impulsiva, sos muy distraída, te podés llevar algo puesto, a mí me ponen muy nervioso. Ay, mi amor. Te podés golpear. Mi amor, por favor, afloja un poco. No necesito que estés encima todo el día. Sí. ¡Mentira! Te quiero encima mío toda la vida. Qué increíble, ¿no? Ya hace unos meses pensaba que estaba en el Amazonas solo, enfermo, pensando en esto. Y me pasó. Es increíble, ¿no? Qué loco. Sí. Pasa igual. Es increíble. Ay, la... Ay, pará de gritar así, mi amor, un antojo. La merced. ¿Querés que vaya? ¡Ah! Pará, 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 pará. Ay, sacame lo dulce. Quiero... Estoy para... ¿Qué querés? Un tostado de árabe. Que soy clara de huevo. ¡Que soy clara de huevo! Hay todo, pero hay pen lactal. ¿Cómo? Hay pen lactal. ¡Árabe! Pero no hay... ¡Dije árabe! Quiero árabe. Perdón, me te grité. No, no, no. Es curioso. Pará, pará, pará. Tranqui, sigan yo. Voy a la cocina a ver si hay un shot de cianuro para tomar. Pará, pará, ahí va. ¿Qué? No, que no me gusta verte así. Digo, más allá de todas las discusiones, de todas las diferencias, somos familia. Sí, rara, pero bueno, una familia. Sí, claro. Quiero pedirte perdón en nombre de Máximo. Bueno, en nombre mía. Tampoco te... Perdón. No vas a pedir perdón con el Lennano ese. O sea, él hizo lo que hizo, pero ella tiene derecho de estar mal. Claro que sí. Sí. Igual no se preocupen, yo sé cómo es Máximo, así que la culpa es mía por creerle. ¿Vos cómo va tu pancita? Bien, bien. Te escuché desde el pasillo que andás con antojos, ¿no? ¿Es muy rápido? Sí, me pinto así. Sí, antojo, antojo porque te hubieran hecho una bola, seguramente. Bueno, sigo mi camino. Es para que te quiero contar algo. Hicimos la primera ecografía hoy. No, prefiero no me cuento nada. No, pero no sabes. Son... ¡Dos! ¡Ay, decida también! ¡Dos! ¡Mellizos! Son más lindos. Ya sé quién hace reír, pero no hace falta. Hoy no tengo ganas de reírme. No, pero en serio, estamos muy contentos. Son dos. ¡Mellizos! Están sacaídos. Me están cargando. ¿Ustedes me están cargando? ¿Por qué? No puedo creer. No, es la verdad. No puedo creer, yo ni siquiera me pude casar y ustedes están embarazados de dos. Ah, Eva. ¿En serio? ¿Me lo hacen a propósito? No te lo hacemos. ¿Qué tanto les gusta refregarme su felicidad en mi cara? No, no basta. Se acabaron los gritos. En esta casa hay dos criaturas en camino. Y me lo dicen así. Y sí, te lo decimos así porque estamos contentos, Eva. Imagínate, es una noticia re linda. Para mí es una noticia exactamente nefasta. ¿Qué le pasa, señorita? Eva se volvió loca. Ustedes me vuelven loca. Vos sobre todas las cosas. Quieres que estén todos acá adentro. Bueno, pará, pará. ¿Qué te pasa, Eva? Es que me tienen harta, ¿entendés? Vos me pasás tu felicidad. Todo el mundo se burla de mí. Bueno, terminála. Terminála. ¿Qué te pasa? Calmate. Estoy cansada. Eso me pasa. Sí, bueno, nosotros también estamos cansados. Andá a dormir un rato. Pero respetanos por lo menos. Estamos contentos. Y no le hables así a mi mujer. Nunca más. Bueno, me estaba yendo a tomar un mazo de llanuro y no me dejaron. Bueno, pará, pará. Mirá cómo estás, Eva. No te va a traer felicidad y bardearnos a todos. ¿Dónde está Eva? ¿A dónde está Eva? Decime dónde está Eva, te lo pido por favor. Estoy acá y te voy a matar. No, no. Me aseguro que te voy a matar. No, no te la lleves. No te la lleves. Que me escuche. Quiero que me escuches. Quiero que me escuches, Eva. Escuchame lo que tengo para decir. Dale, a ver, habla. Habla. Yo no soy de hacer estas cosas, pero lo voy a decir igual. Dale. Hay muchos momentos, muchos momentos en los que no te soporto. En los que no nos soportamos. Y eso es cierto. Pero si yo no te tengo al lado mío, yo miro así y no te tengo y me falta. Me falta una pierna, me falta un brazo, me falta el aire que respiro, ¿lo entendés? Eva, yo no te voy a mentir. Yo soy esto. Esto es todo lo que hay. No es mucho en volumen, pero es todo lo que hay. Con lo bueno y con lo malo. ¿Y sabés qué? Es todo para vos. Es absolutamente todo para vos, para siempre. Forever. Magimo, no me acuerdo de tu mirada. Estás todo el tiempo con esos lentes. No puedo creer que te escucho y que te creo, ¿entendés? Eso no me puedo creer a mí misma, me odio. No va a los pisos. ¡Buena, Magimo! ¡Basta! ¿Qué? ¿Qué pasa? Que la verdad es la primera vez que te creo. ¿Qué haces? Quiero bailar con vos. ¿En serio? Sí. Mi amor. Hagan ustedes tres, en realidad. Quiero bailar. Te amo. Te amo. Ay, no puedo creer que todo se acomodó tan bien. Sí, muy bien, muy. Somos un familión, mi amor. Sabes que me haces muy feliz, ¿no? Vos, Sammy. Quiero estar así siempre. ¿Así? ¿Bailando? Sí. Somos tres, mi amor. ¿Te das cuenta? Somos tres. 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 Qué increíble. ¿Te dije? ¿Qué? Que te amo. Yo también te amo. Te amo. Te amamos. Las amo. No sé. Bueno, sí. Te amo. Los amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.